Esta es la campana de la amistad entre la ciudad de Morioca y Victoria, 1985-2015. Y miren amigos, aquí estamos viendo una cápsula del tiempo que fue enterrada en 1967 y será abierta en 2067. ¡Wow! Bueno chicos, una cosa que yo les quiero recomendar es que cada vez que realicen un viaje, traten de probar la cerveza local. El probar la cerveza local de verdad es que te permite disfrutar de diferentes sabores a los cuales estás acostumbrado a beber siempre. ¡Salud mis chicos! Pues estamos aquí dentro de un restaurante en donde la especialidad son los hot dogs. Y vean, aquí tenemos una gran variedad de hot dogs, pero el que me llamó la atención es este, el Big Chihuahua. Entonces vamos a ver qué tal está. Me voy a reventar uno de esos hot dogs deliciosos. Y pues bueno, aquí estamos en este lugar. Vean nada más, está muy muy padre todo lo que es la decoración sencilla, las bebidas. Cada vez que vengan aquí a la isla de Victoria, pasen aquí a este lugar. En un momento más les doy la dirección exacta. Ok, entonces estamos aquí en la esquina del 805 de la avenida del gobierno o Government Street, AO5. Entonces aquí estamos. Vénganse, miren, a ver si se alcanza a apreciar. Ahí está aquí, miren. Sí, y entonces vénganse aquí, está exactamente en la esquina. Se los recomiendo mucho, delicioso. Miren nada más, mis chicos, este pedazo de deliciosada, un hot dog con su respectivo milkshake. Miren nada más, eh. Bueno, les voy a enseñar aquí prácticamente el lugar, cómo se llama. Se llama Dog Gunnett. Aquí está. Y como les habíamos dicho, está exactamente en la esquina de la avenida del gobierno o Government Street. El número es 801, 801, aquí en la isla de Victoria. Vengan aquí a visitar estos hot dogs, que como ustedes ya se pudieron dar cuenta, están impresionantes. Chicos, desafortunadamente hace unos momentos vivimos una situación extremadamente estresante. La verdad es que, tengo que confesarlo, estuvimos viviendo aproximadamente como unos 5 o 7 minutos de un estrés verdaderamente impresionante. Resulta ser que aquí a mi compañera de viaje se le cayó su celular exactamente aquí. Y cruzamos la avenida corriendo y desafortunadamente se cayó el celular. Y afortunadamente no pasó ningún carro, como se pueden dar cuenta ahí es un cruce de autos. Afortunadamente no pasó ningún carro ahí encima del celular. Y realicé varias llamadas y nada, no había respuesta. Hasta que finalmente realicé una llamada a través de WhatsApp. Y finalmente un buen hombre canadiense lo recogió y lo llevó consigo. Al momento de entrar la llamada por parte de WhatsApp, entonces él ya pudo contestar, yo ya lo pude escuchar. Y se tomó la molestia y el tiempo de regresar aquí con nosotros para poder entregar el celular. La verdad es que podemos confiar en la humanidad, podemos confiar en las personas. Y principalmente el punto aquí importante es que la gente de Canadá se ha caracterizado por su honestidad. Excelente punto para ese hombre canadiense. Muchísimas gracias, donde quiera que estés. Sí chicos, yo ya había escuchado mucho acerca de la honestidad de los canadienses, de su amabilidad. La verdad es que ahora me tocó vivirlo y lo puedo comprobar al 100%. Muchas gracias, ya fue tan rápido todo que no preguntamos ni tu nombre ni nada. Pero muchas gracias y la verdad es que si realmente son todos aquí o la mayoría, tenemos mucho, mucho, mucho que aprender. Y ojalá algún día nuestro país pueda llegar a ese nivel de honestidad. Muchas gracias. Sí, de verdad muchas gracias. Y como lo comentábamos, tal vez a modo de broma, pero desafortunadamente es una realidad. Si el teléfono se hubiera perdido en México, en cinco minutos hubiera estado desbloqueado, vendido. No sé, algo totalmente desastroso. Pero bueno, gracias, gracias a este buen hombre canadiense que regresó el teléfono en perfecto estado. Gracias al chico de playera naranja. Chas Club. Vean lo impresionante que es esto. Miren por ahí adentro, ya se está quemando algo. El detalle. Todo perfectamente bien, cuidado. Vean cómo están ahí los disparos, amigos. La canción del disco es genial. ¡Gracias! 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 Please listen careful. ¡Gracias! ¡Gracias!